Yo que paso soy Equitipos y aquí estamos en un nuevo video de Destiny 2 Y en este video tenemos un gameplay exclusivo de Gambit o Gambito El nuevo modo de juego que llegará con el DLC 3 Los Renegados En este video necesito vuestra ayuda más que nunca Necesito que reventéis el video a likes o me gusta y compartirlo Porque es un gameplay que me ha servido Soki y Activision Así que os agradecería que dejarais vuestro like o me gusta y también lo compartáis Este nuevo modo de juego es un modo de juego híbrido de PVE y PVP Lo podemos llamar PVE competitivo perfectamente porque no solo compites contra la máquina que sería el PVE Sino también contra otros guardianes que es PVP Por si no habéis visto el trailer de Gambit o Gambito os comento la mecánica en profundidad de este nuevo modo de juego Son dos equipos de cuatro guardianes en dos arenas independientes Y el primero que derrotea al gran jefe gana la ronda Es al mejor de tres rondas Primero luchas contra enemigos PVE Y cada partida comienza primero con la animación del nuevo NPC que se encarga de este nuevo modo de juego Y lanza una ficha al aire y esa ficha aleatoriamente determina los enemigos a los que nos enfrentaremos Están todas las razas de enemigos de Destiny Una vez dentro de la arena tendremos que derrotar enemigos y recoger las motas que van soltando Y almacenarlas en el banco Tienes un límite personal de 15 motas para llevar de una tirada Pero puedes entregar cualquier cantidad de motas que tengas en el banco El límite máximo personal que no se confunda con el límite de entregar Motas puedes entregar ilimitadas hasta que salga el jefe Pero tu límite máximo personal para llevar encima de una tirada es solo 15 motas Por ejemplo si llevas 15 motas encima no puedes recoger más La llevas al banco, entregas las 15 y recoges más O por ejemplo puedes recolectar 10 motas y llevarlas al banco y vas así O 5 motas o 1 mota y vas así A veces también el NPC del modo de juego te anunciará que hay un objetivo prioritario Y ese objetivo prioritario suelta más motas que cualquier otro enemigo Cuando depositas 5 motas en tu banco bloquearás el banco enemigo y saldrá un bloqueador pequeño El bloqueador es simplemente un jefe En este caso un bloqueador pequeño sería un jefe pequeño Cuando depositas 10 motas en tu banco bloquearás el banco enemigo y saldrá un bloqueador mediano Y cuando depositas 15 motas en tu banco bloquearás el banco enemigo y saldrá un bloqueador grande Si el enemigo bloquea tu banco y hace salir un bloqueador Deberás derrotar al bloqueador para que se vuelva a activar vuestro banco y vuelvas a poder entregar motas Y con cada 25 motas acumuladas en el banco puedes invadir la zona enemiga Y tu cometido es derrotar guardianes para que así no recolecten motas Puedes invadir tú la zona enemiga o que un aliado tuyo la invada Cuando invades la zona enemiga tienes sobre escudo y tienes 30 segundos para volver si sigues con vida Vuelves automáticamente al terminar el tiempo O bien si te derrotan dentro de la zona enemiga pues tu tiempo de invasor se acaba y resucitarás en tu arena Cuando invades o te invaden el nuevo NPC del nuevo modo de juego lo anuncia Y también si ves al invasor te saldrá resaltado en rojo para que sepas que es un enemigo Cuando invades la zona enemiga puedes ver a los enemigos resaltados y también verás una información muy importante Verás cuantas motas llevan cada uno encima Así que aquí la prioridad sería derrotar antes al guardián que lleve más motas para así frenar más su partida Si un guardián muere con motas encima esas motas se pierden y desaparecen y mueren con él Así que hay que tener cuidado cuando lleves muchas motas Hay que tener cuidado también cuando invades porque cuando te matan tú también sueltas motas para los enemigos Cuando tu equipo guarde 75 motas te enfrentarás al gran jefe, un primordial Si lo derrotas ganas la ronda Pero cuidado en esta fase porque el gran jefe no estará solo porque cuando sacas a la gran jefe El equipo enemigo puede invadir tu arena ininterrumpidamente Si tú llegas a 75 motas y sacas a la gran jefe El equipo enemigo aún tiene que ir recolectando y entregando motas hasta llegar a 75 para sacar su gran jefe Cuando sacas al primordial hay un pequeño caos Porque tienes que estar no solo de hacer daño y derrotar al primordial Sino también estar atento de otros pequeños enemigos que te pueden fastidiar Y también del invasor del equipo contrario Así que hay que estar muy atento a todo lo que ocurre en tu arena cuando saques al primordial Con el gran jefe, el primordial, al principio le harás poco daño Pero cuanto más tiempo pase el primordial en la arena, más daño le harás También hay que tener cuidado porque si mueres o muere un compañero de tu escuadra a manos de un invasor El gran jefe se cura y o regenera vida Con el jefe final se puede invadir la zona enemiga o pueden invadir tu zona ininterrumpidamente Y lo explico, si tú sacas al jefe final te podrán invadir la zona todo el tiempo Pero tú no podrás invadir su zona En esta fase del jefe, el invasor tiene 30 segundos como siempre Para estar en la zona enemiga o hasta que sea derrotado Pero ahora con el primordial en la arena Cuando pase una de estas dos cosas O bien se le acabe el tiempo al invasor O bien se ha derrotado Luego de pasar unos 10 segundos podrán invadir de nuevo Y es por eso que he dicho antes que se puede invadir ininterrumpidamente Porque es una invasión constante Así que hay que tener mucho cuidado y también tener una estrategia fresca Así que en esta fase de estrategia fresca por ejemplo puede ser o bien unidos para derrotar al jefe rápido O manda a un aliado a la otra arena para frenar al enemigo Así que en resumen es lucha, colecciona, almacena, invade Este modo de juego tiene recompensas únicas desde armas o armaduras de leyenda Hasta emblemas y arma excepcional o exótica Y ahora vayamos a otros pequeños detalles Porque por ejemplo también hay pequeñas cargas de munición pesada para recoger Que se van regenerando cada X segundos También hay muchas estrategias que se pueden usar en este nuevo modo de juego Por ejemplo si ambos equipos sacan al primordial a la vez Como he explicado al principio Harás poco daño al primordial Pero podemos por ejemplo centrarnos en invadir la arena enemiga Y ralentizar su partida Y cuando haya pasado un tiempo Y podamos hacer más daño al primordial Centrarnos en él Y os preguntaréis Bueno ahora con las técnicas que usamos en el protocolo de aumento Para derretir rápidamente a los jefes Podemos usarlas en este nuevo modo gambit o gambito Y derretir rápido al jefe y que nos dure 2 segundos Pues no Porque Bungie ha trabajado en este modo de juego para que eso no pase Bungie ha trabajado para que cuando saques al primordial Que es el gran jefe final No dure pocos segundos Sino que haya tiempo de invadir y se haga uso de la invasión Así que no podemos derrotar al jefe Nada más sacarlo en nuestra arena Tendrá que pasar un tiempo para que podamos derrotarlo Otra estrategia que se me ocurre Es que un guardián se puede encargar de recolectar motas Y guardarlas en el banco Y los otros 3 guardianes se encargan de derrotar enemigos Y estar atentos al invasor O bien 2 que se encarguen de recolectar Y otros 2 que se encarguen de derrotar enemigos Y derrotar al invasor O también que los 4 guardianes recolectéis Y entregáis pequeñas cantidades de motas Para que el equipo enemigo tenga la arena bloqueada constantemente O puedes asignar a un guardián con un equipo y su clase Específicamente para PvP Para invadir y solo él invada la arena enemiga Recomiendo invadir con la super cargada Obviamente y así maximizar tu tiempo de invasor O por el contrario podéis llevar todos Un equipo específico para PvE E intentar derrotar al primordial lo antes posible No se puede derrotar rápidamente nada más salir Pero sí, pero sí más rápido que quizás el equipo enemigo Por si sacáis los dos al primordial a la vez Se pueden crear muchas estrategias como veis Y hay muchas decisiones que tomar Así que me parece un gran modo de juego Dejadme en los comentarios que pensáis al respecto Existe un nuevo modo de juego Se puede jugar en partidas privadas Se pueden hacer unas partidas muy interesantes Juntando a un equipo de guardianes que sean muy buenos en el crisol En PvP Contra guardianes que sean muy buenos en PvE Y sería muy interesante de ver O incluso se podrían hacer torneos perfectamente Veremos a ver si lo ponen en privadas o no Yo creo que sí lo pondrán Y como he dicho al principio Necesito vuestra ayuda para que reventéis el vídeo A likes o me gusta Y que lo compartáis a saco Porque gracias a Shoki Y gracias a Activision Os puedo subir un gameplay exclusivo De Gambit O Gambito Tengo otro gameplay exclusivo Donde os mostraré la nueva arma Que es un arco Así que os dejo ya con el gameplay Y su sonido original Y como siempre Si no estás suscrito Pues suscríbete Para más Destiny Y activa la campanita Si no la tienes activada Y si compartís Y dais like Como siempre Os agradezco muchísimo Así que querido amigo Querida amiga Gracias por estar suscrito a mi canal Te mando un abrazo Te mando un beso Si te quiere Pórtate mal Cuídate bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has tenido que ir más rápido! ¡Has tenido la próxima vez! ¡No esta vez! ¡Suscríbete al canal!